Cuando te lo hace, te lo hace pensando en mí Le gusta mi cuerpo Todo el mundo con la mano arriba Está buenísimo ese ritmo Me parece, me parece Pero tengo miedo que cambien de canal Mari y Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, estarán con ustedes en Mujer Viernes Relax y bueno, pues Hablemos de exceso, hay exceso de qué Así vamos a arrancar, ¿cómo te va? Bien, gracias por venir No, no, espera Es que dejamos lo mejor para el final Claro, aquí está el intro Por eso fue el intro Vemos que le está yendo muy bien a mi queridísima Mari y Gaby Sí, gracias a Dios Ha tenido muy buena aceptación en YouTube sobre todo Y bueno, dándole ahí No sabes que es salir Pero luego hay que meterle el marketing y demás Y que la gente obviamente se lo disfrute Hice esto con mucho cariño para todas las personas Exceso, exceso es exceso de cariño Exceso de amor El marketing sobre todo Exceso de trabajo Exceso de trabajo Me gusta esa mezcla O sea, es realmente pues vivir la vida en exceso Si tú vas a amar, tienes que amar en exceso Si no, ¿pa' qué? Me gusta Ahí tienes la primera frase de la nota para poner abajo en un videografo Si vas a amar Si no es con exceso, ¿pa' qué vas a amar? No ames María Gaby María Gaby, háblanos de ese video Porque ese video está con exceso Pero de altura, con exceso de todo Háblanos de cuánto demoró Dónde lo filmaron, todo esto Bueno, yo creo que la idea arranca como desde diciembre del año pasado Luego, entonces, posteriormente nos reunimos con el director de fotografía El señor Andrés González Para explicarle un poquito más el tema Entonces, nada, pues fue bastante trabajo Me tuve que ir varias veces a Chiriquí Me tuve que ir al desierto de Sariva para ver todas las locaciones Donde íbamos a grabar Qué maquillaje me iba a poner O sea, esto fue una logística Que a veces la gente me decía O sea, tú te vas a las 12 de la noche de la nada para Chiriquí Y yo dije, estoy trabajando, estoy trabajando Sí, era difícil de explicar el por qué estás trabajando a las 12 de la noche en Chiriquí Exacto, eso lo grabamos a esa hora, entonces, más o menos No, o sea, bueno, esto, yo arranqué El video fueron dos días de grabación Empezamos a grabar a las 6 de la mañana Todo lo que fue boquete Primero lo de la cascada Luego el bosque Entonces, al día siguiente nos tocó, imagínate Terminé de grabar a las 12 de la noche en boquete Y agarré y nos fuimos, entonces, para Chitré Porque teníamos, o sea, el tiempo medido Ustedes saben que obviamente en el tema de las producciones Todo tiene que estar bien medido para poder lograr Y crear todo y sacar el producto adelante Entonces, sí, fueron dos días Fueron como 22 personas el primer día Entre exas de Chiriquí que me ayudaron muchísimo Allá la gente de Chiriquí tan bella Y luego entonces grabamos el segundo día en Sarigua Que era yo sola, pero de igual forma, ¿sabes? Tuvimos que ir a hacernos pruebas Para que todo el crew estuviera sano O sea, fue... Uy, estamos viendo las escenas Pregunta, tú quieres preguntar eso, Pablo No, yo quiero preguntar por el mar, porque ella dijo Hay que hacer el material y después hacer marketing Y yo creo que en tu caso también hiciste marketing antes, ¿no? Porque estamos viendo una escena muy linda en la cascada Donde están contándose la vida, muy cerca Estás contando tus problemas, ella te cuenta los de ella Y después tú le devuelves tu devolución Y ya te devuelves su devolución De la devolución Pero están como muy cerquitas en el agua Pablo, ¿pero qué quieres preguntar? No, mi pregunta es Específicamente de esa parte A ver, al grano Al grano, gracias El orden de los factores no altera el producto Porque has hecho marketing antes también O es una escena real la que se filtró Bueno, la verdad eso A mí siempre se me filtran cosas Que se me ven en un lugar comiendo Que se me ven contigo comiendo en un lugar Bueno, ya ando con Pablo Uy, qué lindo problema O sea, ¿sabes? Es una cuestión de que ya yo estoy como bien acostumbrada a eso Así que, pues nada, salí, me tomaron una foto, la subieron Y bueno, casualidad que choca entonces con mi canción Imagínate ¡Qué fuerte! María, dinos algo Hace un ratito nos comentabas que la idea venía como más o menos desde diciembre del año pasado ¿La pandemia sí afectó el tema de la producción o cómo te fue con eso? O sea, realmente yo estoy, estaba como metiendo en el mundo de la música Como desde el 2018 más o menos, arranca ya como profesionalmente Empecé con un par de covers Este, que tal vez algunas personas se acuerden Pero realmente mi estreno como artista iba a ser en el 2020 La cuestión es que obviamente vino la pandemia Pero siento que también la pandemia me ayudó muchísimo Yo siento, yo le digo a la gente como que yo volví a nacer O como que volví a ser yo Porque me encontré conmigo misma Encontré lo que realmente quería hacer Alejé a las malas personas Me metí con buenas personas Que hoy día son mi familia, mi mejor amigo JJ que también estuvo encargado de todo el área creativa De la ropa, de todo lo del video Mi hermana también que me apoyó mucho con el tema de la logística Obviamente Luis Dorati y Andrés González Que también fueron espectaculares en todo lo que tuvo que ver el video Y nada, pues realmente Dios sabe cómo hacer las cosas Yo creo que saben el momento preciso en el que tienes que hacerlas En el que tienes que salir, ni antes ni después O sea, ya estás lista para ser una completa artista Porque esto empieza ahora y ya no para O sea, tienes que irte así O sea, esto acaba de empezar Pero la idea es obviamente la constancia Esto no es una carrera de que quién llega primero De que quién pega un hit primero Sino paciencia, trabajo duro O sea, estar enfocado en lo que uno está haciendo Dime algo, ¿tienes otras canciones también? O sea, como para saber si Sí, tengo dos canciones más O sea, quisiera ya este año sacar dos canciones más Para como que sacar el año con tres Guau, pero ya estamos casi en pasada la mitad de año Y ya quiere sacar dos más Sí, o sea Está ansiosa ella Ella no quiere esperar Ella quiere tirar toda la cancha Acuérdate que es en exceso Claro, es en exceso Exacto, todo es en exceso Claro que sí Si no vas a hacer canciones con exceso Eso también va a pagar No, yo siento que el día el público te pide El tema de la tecnología no funciona así Pero al mismo tiempo que no funciona Nos exigen el doble, triple de trabajo Porque las personas ya tienen Ok, tengo esta aplicación Tengo Spotify, voy a escuchar esta canción Ah, ok, ya pasó Ok, ya me ahorrí, quiero otras Sí, sí Y así, así es el público O sea, quiere algo más Quiere algo más, algo más Todo los días tú tienes que tratar de reinventarte Hacer cosas diferentes Por eso uno tiene que trabajar Y ya como que enfocarse Y tener un plan estratégico Con el cual vas a lanzar Al año tantas canciones Exacto María, dime algo ¿Siempre tuviste esta pasión Esta vocación Por cantar y por hacer música? ¿O se te despertó Como dijiste En tu nuevo renacer del 2020? Claro, mira En realidad Yo siempre estaba rodeada de la música Porque de niña soy bailarina Entonces Luego como a mi juventud Entro ya en el mundo de los artistas Y tuviste parejas artistas Exactamente También tuve un ex novio artista Entonces Como que sabes Yo siempre estuve muy ligada a esto Obviamente también por el tema del baile Entonces Oye Pero no lo digo Yo me río de Sara Yo le digo No, a ver Tú tienes una No, no, no Tú tienes una expareja Muy conocida aquí en Panamá Que es una artista De los más conocidos aquí en Panamá Y lo sabe todo el mundo Hasta Le voy a comprar el chinito Y sabe que salía con No estoy contando nada nuevo Pero digo No es lo mismo el baile Por ejemplo Yo conozco a Joy Que baila O a una de tus Gaby Sillis Bailarinas que me encantan A que canten Claro No es lo mismo María Gaby Y justo te iba a hacer una pregunta Muy parecida a la de Pablo Porque generalmente La gente está acostumbrada A verte sí Desde hace mucho tiempo En el medio Pero como bailarina Y ahora como cantante De repente como que Les hace un poquito de ruido Pero realmente esta pasión Viene desde hace tiempo O como es Claro Bueno, como te digo La música siempre Es como algo tal vez Que yo tenía Pero nunca lo llegué a proyectar Como en un ámbito profesional Entonces En realidad arranqué Básicamente Sí, como en el 2018 En el 2019 Me ayuda mucho Yo estuve en 1903 Entonces Que fue un musical Muy Muy conocido Y nunca había estado Un musical Por temas De que siempre estaba trabajando Y elegiste de los más pegados Aquí en Panamá ¿Qué manera de entrar? Claro Entonces me tocó audicionar Me tocó presentarme Frente a gente Que obviamente sabe Me explico Estuve con profesionales A los lados Y el tema del musical Me ayudó muchísimo En mi crecimiento En educar el oído Sobre todo También tengo un profesor de canto Que me ayuda Que me ayudó muchísimo Saludos a Tony Chen Por si me está viendo Pero sí Realmente Ya como Yo me fui a Las Vegas Me acuerdo A ver un concierto De Jennifer Lopez En Planet Hollywood Y yo dije O sea Cuando yo termine de ver Yo nunca lo había visto en vivo Como que tan de cerca Y cuando yo termino De ver el show Claro ¿Verdad dónde fue? ¿Sabes qué? Yo quiero ¿Sabes qué? Esto es lo mío Esto es lo mío Me gusta estar en un escenario O sea ¿Sabes? Es como que Tengo que hacerlo Entonces tienes presencia Porque también Uno puede cantar muy bien Belgia También uno puede ser Un gran cantante Pero puede tener Un manejo escénico malísimo Y es complicado Oye, tienes que tener carisma Partiendo de ahí Es un conjunto de todo O sea, honestamente Esto es una cuestión Como dice Anuel No es el más que en canto No es el más que en tona Sino el que está puesto O sea, es el tema Obviamente de la voz Educarte Meterle algo diferente Hoy día Los artistas Si ves Shakira Sale patinando En sus videos Entonces tienes que ir Lastimosamente más allá Y con el tema De las redes sociales El tema de TikTok Siempre tienes que tener Algo diferente O sea, no solamente Cantar ¿Ya hiciste el baile de TikTok? Marigaby Tengo que hacerlo Y ustedes me tienen que ayudar Sí Yo me voy a poner Yo voy a agarrar La cortina de casa Me la voy a poner acá Voy a dejar abajo Mi pectoral Escapar Y voy a hacer En exceso En exceso La rompa O ese baile O con el jeans cortado Como dijiste Sí, eso está también Porque al final de mi video Mira, también tengo Como un outfit de jeans Así que te lo digo Ya lo vi Ya lo vi Háblame del vestuario Del vestuario Para todo lo que fue El video de exceso ¿Cómo fue ese proceso De escogerlo? A ver Bueno, realmente Tengo a mi mejor amigo JJ Juan Javier Él me dice O sea, para que se rían Él me dice Que María David Tú tienes una bodega de jeans Y yo dije Sí Tengo En verdad Sí Tengo mucha ropa Y me dice Como que Vamos a agarrar Esos jeans Y vamos a inventarlos En un vestuario Oh, wow O sea, la gente pensará Realmente que fue No sé Tal vez Uno lo compró Lo mandó Un canje Algo En realidad Fue todo Idea entre los dos Este Y al final Bueno, se dio súper A la gente le gustó mucho El de jeans Y creo que es súper tendencia Porque Lil Nas En el video También Tiene algo parecido También había visto a Farina Bueno Ya yo lo tenía grabado Pero Farina también la vi Como que con un look así Así que en realidad Como que Y precisamente ahorita Estábamos con Nela Hablando de jeans Exacto ¿Cómo fue grabar en el desierto? Wow O sea, la verdad Lo bueno fue que grabamos tarde Entonces ya el sol había bajado Porque era una locura Grabarlo tan temprano Con eso Claro Pero fue una experiencia Me encantó todo El tema del escorpión Fue dije O sea Cuando yo vi al animal Menos mal que lo vieron lejos ¿No? Al escorpión Pues se te sube al vestido ese Y nos vemos en Disney Y nunca más la vimos a Mari Gaby No, de verdad que El tema de meter el escorpión Me encantó Este Esa idea fue de Luis Llorati Porque yo soy escorpión Mi signo es escorpión Yo soy de octubre Entonces, ¿sabes? Era como que Estoy en el desierto O sea, yo no sé Yo dije Esto es magnífico Todo lo que está pasando Es magnífico De una vez A mí me gustan las Mari Gaby Que vayan alrededor Vestidas igual O en contorno Diferente color Pero con outfit parecido Y hacen los mismos pases El síncro que tienen En las fotografías Me encanta Es brutal Las bailarinas La votaron O sea El vestuario de las bailarinas Me encantó también O sea Todo, todo Sí, los vestuarios Son muy impactantes Es toda una producción Y me encanta Porque escuché muchos comentarios De que se veía La calidad del video ¿Sabes? En conjunto La edición Esa parte me gusta Mira, mira Todo pegadito Exacto Wow Yo me imagino Tu reacción Cuando ya viste Es que edición completa El video Habla de ese momento Lloraste No No lloré Pero sí fue algo Me impresioné Porque yo dije Como que En serio soy yo O sea Porque a veces Tú sabes Uno Este como tú También En las obras de diatro A veces tú O sea Tú estás en el escenario Y tú Normal Pero cuando tú te ves Te ves Tú dices como que Yo hice eso Ok, no puedo creer Que lo dices Entonces era como Esa sensación Y no, de verdad Que mi equipo de trabajo O sea De verdad Yo les doy Demasiadas gracias Porque Todo el mundo Buena vibra O sea Todo el mundo aportó Había personas Un chico que hacía Detrás de cámara Saludos a personas Pero él también Le dijo Ok, vamos a ayudar Que hay que cargar El tema de la logística Vamos O sea A donde hay que ir Que si las comidas O sea Puede la verdad Algo bien 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 arduo trabajo No, la verdad que bueno Y me gusta sobre todo Ella lo dijo ahí Lo que decía Noel Y esto es cierto No importa tanto A ver Luis Miguel hay uno ¿Verdad? Que canta como Luis Miguel Pero los artistas Hoy por hoy Si lo dice Noel Que no canta Canta como yo O sea La realidad es esa Lo que pasa es que tiene otro montón De condiciones que yo no tengo Por eso yo no soy cantante ¿Me explico? O sea Lo importante es tener Todas las condiciones Que hay que tener Para ser un artista íntegro Y no bajarle O sea Y no dormirte No como que Ay Chuzo No me fue bien No O sea La idea es que tú tienes Que seguir Hasta que se te dé La oportunidad O sea Por eso yo siempre le digo A la gente No abandonen los sueños A veces es duro Uno siente que no ve la luz Pero en algún momento Dios te bendice Obvio Si haces el bien No envidiarle nada A nadie Porque cada quien Tiene su esencia O sea Para cada quien Hay un público Entonces al final Es eso O sea Más que nada Enfocarte en lo que tú quieres Y nada Apoyarte en las personas Ser agradecido El día de mañana Con las personas Que te ayudaron También Retribuirle algo ¿Sabes? De eso se trata la vida Yo creo que al final Es absolutamente Todo tipo de trabajo Y hacer lo que uno ama Creo que es importante Porque para aguantar Los embates que tiene Llegar a todo lo que uno quiere Si uno no hace lo que ama Afloja Tira la toalla Y se nota que amas lo que haces Mire como bailan todos Ahí tremendo ese videoclip Me encanta Te felicito María Gabi Mucho se habla De que hoy en día Los artistas Todos utilizan autotune Y que no tienen Como un talento real Es esa novia Tú estás aquí Para desmentir eso Realmente todo el mundo Utiliza Ya hoy día Todo el mundo Utiliza autotune Porque es ¿Cómo te explico? Para que tal vez Que la gente entienda un poco Es como que yo te diga a ti Que nadie usa Photoshop En la foto Sara por ejemplo Nunca jamás usó Photoshop Ninguna foto que subió Sobre todo tú tampoco Yo a mí no me importa Yo salgo con arruga en la tela No hay por favor Y no es el tema O sea y no es el tema De quitarte algo de la cara Quitarte todo Si no es algo Como que tú le tienes que dar Como algo lindo A la foto Un filtro Una cosa Siempre se va a usar Como algo Bueno así mismo Es a la hora de la voz Es a la hora que tú edites un video A la hora que O sea es como Darle a entender a la gente Que es eso O sea ojo El autotune lo que te ayuda Dentro de un estudio A la hora de grabar Es que el productor Vea que tú estás afinando bien O que le estás pegando bien A la nota Pero realmente Hay personas que le gusta Es cuestión de gusto Si es cuestión de gusto Si es lo que dice Todo tiene un pequeño horno Lo que uno hace Cuando uno hace una película Se edita Se suben los tonos de voz Se buscan las tomas mejores Se colorizan Se colorizan Porque hay que entregar un trabajo pulcro Y tenemos muchas herramientas Como para ayudar Exacto Si tú tienes una escena Una película Donde la persona cae en el piso Con sangre Y la sangre se ve naranja Pero tú quieres que se vea roja Entonces tú le vas a colorizar Para llegar a que se vea Entonces es como dependiendo Del gusto De lo que tú quieras proyectar Y nada pues Súper Mari Gaby Me encanta Te agradecemos que hayas venido Nos encanta ver Pero nos vamos con exceso Así como que bailando Y cantando Súbeme la música Gracias mi amor Por venir Muchas gracias Gracias Oh, oh Dale Pablo Dale Pablo Dale Pablo Párate 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 Le gusta mi cuerpo Como un huevo Quiere mi pez